¡Oh, por Dios! ¡Pues vámonos, vámonos! ¿Cómo de menos que aquí? ¿Quién sabe? ¡Ah, súbete, ven! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Con Superman! ¡Yuhuu! ¡Turbo Faston! ¡San! ¡Bienvenidos una vez más a Turbo Faston! ¡Yo soy Chad! ¡Continuamos la historia de Shakedown Hawái! ¡Eh! Nos quedamos en esta onda, empezamos a ver nuestros business, les había dicho que teníamos pendientes algunas misióncillas alternas, la cual una de estas es esa misión, alternilla, muchachos, tenemos que iniciar nuevos negocios, tenemos que iniciar nuevas cosas, así es que nos decidimos meternos en el negocio de las joyas preciosas. Y es por eso que ya sabes, mandamos al buen amigo Alpanchiro a que acomode todo, a que ponga todo en orden, a que visite estas ondas de diamantes, muchachos. ¿Quién sabe a dónde demonios fue? La verdad no tengo ni la más mínima idea, pero Alpanchiro sabe a lo que se dedica, no sabe qué tranzas. Así es que ahora nos tenemos que retirar, déjame agarrar esa luchita, ¿no? ¡Ah, no, no puedo! Bueno, vine hasta a punto de explotar la aplanadora, ¡demonios! Bueno, había otra por si las moscas, vamos para acá, vamos para acá, con cuidadito, con cuidadito. Necesitamos llevar nuestra... ¡Ah! Yo pensé que me iba a llevar esa onda. Bueno, ya tenemos diamantitos, muchachos, tenemos cosas bonitas, ya ven, ya va de retache, ya va de vuelta a esa ciudad pardisiaca que es Hawái. ¿Ya vieron? Teníamos que tomar sus diamantes, bueno, no sé si eran de ellos, pero al menos donde los compraban, para poder iniciar nuestro propio negocio. Ya ves, solo falta un poquito, una campaña de marketing y ya estamos sobre ruedas, muchachos. ¿Cómo la ves? ¿Ya ven? Oye, ¿te casarías conmigo? ¡Ah! ¿Y dónde está el resto? ¡Gaste dos meses de salario en esto! ¿Solo dos? ¡Tres meses o eres un idiota! Manini Diamonds. La mejor campaña de la historia, muchachos. ¿Ya ven? ¡Qué bonito, qué bonito! Y justamente íbamos porque ese negocio era de los VHS, muchachos, de las películas viejas. Así que tuvimos que darle una actualización, ¿saben? Algo bonito. Así que como ya esa madre no iba a funcionar nunca más lo de las películas, pues decidimos irnos a los diamantes a probar suerte. ¿Dónde están todos los consumidores, los clientes? Ya todos compran online, viejo, te lo dije. A muchos de los clientes se han ido, pero incluso... ¡Ah! Incluso tienen planes de... ¿De qué? ¿Replacement? ¡Ah, ya! Ya, creo que ya entiendo qué está pasando. ¡Otra vez sus negocios están yendo al demonio por la venta online, muchachos! Acá básicamente ya no hay nada. ¿Que no me enseñan la basura o qué rayos? Mira, si un cliente dice... Se cae y entonces rompe su nueva tablet, entonces pensará dos veces la próxima vez que le ofrezcan una garantía, ¿va? Déjame enseñarte cómo se hace esto. ¡Ay, va bien biche feliz con su tablet! ¡Órale! ¡Wooow! ¡No! ¡Ah, shit! ¡Qué doloroso es eso! ¡Qué doloroso cuando se te... ¡Ah! ¡A la baraja! ¡Ok! O sea... ¡Wey! Si apenas te están comprando, cabrón. ¡Ahora el hijo de su madre! ¡Otro, otro! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No! ¡Ya está llorando! ¡Tú también, perro! ¡Jijí! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Venga! ¡Qué pinche este casualidad que te ocurra, ¿no? Saliendo de este pinche lugar. ¡Perfecto! ¡Mira su gemelo! Salió con otra tabletcilla. ¡Muchachos, toma! ¡Eso! ¡Sigan comprando! ¡Oh, eran trillizos los cabrones! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah, llamé la atención! ¡Ok, ok! Es que tengo que hacerlo rápido, muchachos. Tengo que hacerlo efectivo. Rápido y efectivo. Eso. Vea que se aleje un poquito. Es que le di al otro, al que no debería ser. ¡Hola, hijo de su madre! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Quítate, hijo! ¿Qué no ves que estoy chambeando, cabrón? ¡Carajo! ¡Ahora, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahí está! ¡Perfecto, perfecto! Haciendo business, haciendo negocios. Los trillizos volvieron a comprar sus cosas. Lo bueno. ¡Órale! ¡Fuck! Tenía que darle al otro. Pues, ¿cómo lo voy a hacer si se parecen un chingo? Yo creo que tengo que dejar que se alejen un poquito de la tienda, ¿no? Porque si me estoy viendo medio güey. Así como... ¡Órale, hijo de su madre! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién sabe, maldita sea? A lo mejor fue el señor que trae un pinche cáscara de banana en el brazo, ¿no? Lo trae cargando. Ok, ahí viene el primero de los trillizos. Hay que hacerlo bien. Hay que se alejar un poquito más. ¡Horre, hijo de su pinche madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vientos! ¿Puedes hacer eso, amigo? ¿Crees que puedes? Bueno, está bien. Creo que... Tomar eso por un sí. Venga, haciendo business, muchachos. Cáscara de plátano. Me gustó hacer esto. ¡Vale! ¡Ah, le di un árbol maldito! ¡Ay, le di un árbol y tiré tres malditos! ¡Sáquese, chingas madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por aquí dejé mi auto de plenche casualidad? No, entonces préstame tu moto, chavo. ¡Vámonos! Vamos a la misión principal. Ya estuvimos haciendo muchas de las misiones. ¡Ay! Alterna. Se va. ¡Mira ese güey tiene un casquito! ¡Qué bonito! Déjame aventarlo. A ver si lo protege. Aguado, ¿eh? Aguado. Ahí va, ahí va, ahí va. Aguanta, aguanta. ¡Ah, shit, shit, shit! Escapaste, cabrón. ¡Toma, poli! ¡Ay! ¡Sáquese la chinga! ¡Vámonos! 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 A ver, me compré una mejora, muchachos. Que son, creo que, zapatos ortopédicos. ¡Vértebra! Se fue a la policía valiendo madre. Fueron zapatos ortopédicos, muchachos. Significa que ahorita ya puedo correr como loco. Mira nada más. ¡Qué pinche velocidad! Espérate, aquí vi un reto o algo así. ¿Acaso me está retando? Pues vamos a aceptarlo, demonios. ¡Yee! ¡Rocket launcher! ¡Bonga, su madre! No sé si ya lo habíamos hecho, pero está muy genial esta madre. Creo que por ahí tenemos... Tenemos un buen de estas madres. Y no las hemos usado, muchachos. Es que, cabrón, ha de estar caro este pedo también, ¿no? Supongo. Venga, venga, usted también. Usted también, poli, entre las chicas. ¡Cóvenor! Eso hoy venía por mí, venía por mí. Ay, cabrón, ya se va a acabar el tiempo. ¡Vérate! ¡Vérate! A ver, darle. Ahí está, ahí está perfecto. Vientos, misión completa con oro, muchachos. Con oro. Es que solamente así hacemos las cosas. ¡Bien, carajo! Uh, así hacemos las cosas perfectamente. Tengo que agarrar un pinche carro porque qué hueva estar caminando. Ya sé que nos compramos zapatitos bonitos para correr y toda la onda, pero bueno. Bueno, si puedes llegar en auto o en algún otro transporte, pues qué mejor, ¿no? Nos quedamos en que el maldito Feather Button ya andaba metiendo sus narices y entonces lo que hicimos fue ponerle un hasta aquí. Empezamos a comprar sus cosas toda la onda y lo mandamos al demonio. Y nos tuvo que vender su hotel cinco estrellas con vista al mar en un dolaruco, muchachos. Así son los business, muchachos. Así son los business. Ahí está que dice, tu casero te está matando con no sé qué madres. Ah, tú sabes que la fibrosis pulmonar y no puede funcionar. Lleva al 1-800-55-GARRA o CLO. Y toma el efectivo que mereces. Debido a que ahora Feather Button tomó, ¿qué? Ah, ahora que tuvo ese pedo de lo de las ventanas que chorreaban, vamos a empujarlo a que empiece a soltar más cositas, ¿vale? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Te gustó esa onda? ¿Te gustó? Black Mold. Ah, ya sé que es moho negro, ¿ok? Ha llegado a las noticias y puede ser plausible. A lo mejor vamos a hacer business por ahí. Ok, eso derribaría el mercado inmediatamente. Así que agarra un hidrocañón, velo a llenar y entonces échale agüita. A ver qué pasa, ¿no? Venga, mira ese güey se ve bien maldito el cabrón, venga. Expansión de hotel perfecto. ¿Esto es de agua? No puede ser de pinche fuego y aquí nos chingamos, ¿eh? Pues vamos. Vamos al... Al lago, dice ahí. Al pantano. Ah, chingada, era por acá, qué pendejo. Era por acá. Al pantano, muchachos. Para llenarlo y obtengamos esa... Pues, ¿cómo se llama? Ese moho que necesitamos, ¿no? ¿Dónde está el pinche pantano? Necesito un pantano, señores. Aquí está, aquí está. Venga. Venga. Ya, pues ya lo llené, ¿no? ¿Cómo lo lleno? Ah, ya, ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Llenito, llenito, llenito. Por favor, gracias. Vámonos. Ahora, ¿para dónde? Oh, oh. Oh, demonios. Han encontrado una van de los maleantes. Detengas, está rodeado. ¿Nosotros? Si yo, ¿por qué chingados? Corre, corre, vámonos. Ya corro más pinche rápido, policía. Corro más pinche rápido. Uy, soy más ágil. Ya vieron, por andar comprando zapatitos normales. Ya puedo hacerme de la policía, básicamente. En una brisa rara dejo. Uy, uh, pinche poli, ya no sé ni por dónde ando. Ah, ¿qué es el demonio? También compré un sentido arácnido, porque estuvo muy cabrón ese movimiento, ¿eh? Vamos, 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 quítense todos. Me dio la nalga, me dio la nalga, pero estoy bien, estoy bien, puedo correr, puedo correr perfectamente todavía. Ando llenito, ando bien, ando al full. Cuidado, 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 que aquí, vámonos, eso es todo, eso es todo. Ya llegamos. Hola, buenas, con permiso, yo no voy a hacer nada, solamente soy el de las papas. Vengo a entregar papas aquí, ok, es tiempo de mojar esta onda. Venga, yuh, uh, 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 pura pinche agüita, vámonos. No hay problema, muchachos, no hay problema. Este es otro de los hoteles de Feather Bottom, muchachos. Y ahora, ¿qué chingas, ya nos largamos o qué? Ya, ¿no? ¿Falta alguna por ahí? Ah, creo que es la de la esquita, ¿no? Sí, sí, ahí está, perfecto. Ahora vamos a cultivar un poquito de moho. Ja, 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 vámonos. Venga, venga, ¿qué? Tenemos la fórmula, muchachos. Ay, cabrón, ya se me acabó, pero es que se le acaba un poquito la pila a esta madre. Ando mareadón, ¿ya vieron? Yo creo que me andan mareando los humos ahí. Ja, ja. Ya fue suficiente, fue suficiente. Yo creo que con esto tomamos fotitos, tomamos fotitos para, pues, obtener evidencia, vaya, de que este lugar es un cochinero. Vámonos, písale, vámonos a nuestro lanchón loco impala 7-3. ¡Ey, Pops! ¿Qué, tenemos más aguacates? ¿Eh? Porque todo lo que tenemos es el maldito hueso. Ay, tú y tus malditas cosas esas tostadas de aguacate. Maldita sea, eso es exactamente por lo que tú no tienes un maldito lugar. Ah, voy a vivir con mi mamá. Está bien, chinga, estaba esperando que dijeras eso. Entonces, de todas maneras, tengo que pagar, biche, ¿cómo se llama? Pensión alimenticia por ti, cabrón, maldita sea. ¿Ya hiciste el truco? Sí, señor, Federbottom está tirando su segundo hotel, justo como lo habíamos planeado. Oigan, esto ya se me está haciendo un poquito sospechoso, no se les parece así. ¿Por qué? Federbottom, siendo el magnate que es, el cabronsísimo del marketing, toda esa onda, está cayendo justamente a nuestros pies, ¿saben? Está haciendo lo que nosotros necesitamos, pero, pues, bueno, vamos a comprarlo por un dolaruco, ¿no? Siento que después nos la va a voltear bien cabrón porque hemos estado compre y compre y compre y compre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Dicen que aquí hay otro resort. Pues vamos a ver, yo creo que en la tubería empieza a tener sus problemas con la edad. Así que, pues, si tiramos mucho papel por esas ondas, el sistema probablemente se rompa, ¿no? Ah, suena prometedor. Pero bueno, vamos a ver, voy a pasar a ver qué tranza. Vámonos. De una vez arruinarle el business, el buen Federbottom, tom, 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 tom. Les digo, se me está haciendo sospechoso. Yo creo que al rato me va a caer la voladora, ¿saben? Me voy a estacionar aquí como para escapar, muchachos. ¿Cómo la ven? Vámonos. Vértebra. Vandalismo de tuberías en proceso. Venga. Ok, agarramos uno, lo ponemos en el baño y le jalamos. Ok, agarramos uno, lo ponemos en el baño y le jalamos. Eso. Agarramos otro, lleno de caquita ahí, lo ponemos en el baño y le jalamos. Y otro en el bañito y lo jalamos. Qué asco, están tapando los malditos baños. Vámonos. Y una nada más. Oh, oh. Oh, oh. Se los dije. Oh, mi Dios. Oh, shit. Ok, ok. Creo que todo está... Oh, por Dios. Oh, por Dios. Pues vámonos, vámonos. ¿Cómo de menos que aquí quién sabe? Súbete, ven. Ahí está. Vámonos. Con Superman. No sé dónde chingazo es esto, pero por... O sea, ¿se incendió el hotel? Digo, ¿se inundó el hotel? Tal vez. Vámonos. Vámonos, vámonos. Condúcele para acá, carnal. Es que nunca había conducido una lancha en un hotel. Muchachos, corre. Oye. Oye, vámonos. Písale. Quítense, muchachos. Quítense que yo voy corriendo. Uf. Ya nos quitamos el disfraz y no hubo problema. Mira como relojito, papá. Como relojito. Pero Bottom ya tiró su resort. En cuanto tuvimos la llamada, ya lo tiró al demonio. Se los... Está pasando algo malo, pero bueno, pues qué chingado. No vamos a comprarlo. Tres dolarucos llevo y tengo tres hoteles. Qué cabroncísimo estoy, muchachos. ¿No lo creen así? A ver. Una llamadita. Una llamadita. Buenas tardes. ¿Qué pasó, mi Ron? Necesitamos hablar acerca de esos hoteles. Ahora qué demonios. Ahora qué rayos. No, yo me voy en metro, muchachos. ¿Dónde chingas está el metro más cercano? Discúlpenme. ¿Dónde está? Ahí, güey, está bastante lejos. Qué pedo. No, pues aquí está la casa. Ya ni metro hay cerca. Rayos, tengo que ir a pie. A pie saltando, muchachos. Muy feliz porque tengo tres hoteles en un dolaruco cada uno. Mira nada más, muchachos. ¿En qué se gastarían ustedes tres dólares? No, mami. Yo me lo gastaría en, no sé, algo, ¿no? Algo, algo tranquilo, no sé, una, una. Bueno, no descansa para mucho, pero al menos en este juego son tres, tres hoteles. Vámonos, vámonos. Ahorita no importa que nos siga la policía porque realmente vamos a, quítate. Vamos a llegar aquí a la oficina, muchachos. Mira, aún así nos perdimos. Ay, cabrón. Vámonos. ¿Qué pasó, mi buen ron? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa pinche línea sigue apuntándose abajo? Dime. Ok, estos hoteles nos están quemando el dinero, pero ¿cómo va? Después de algunas reparaciones y revisarlos en los lugares, sigue habiendo muchas fotos del daño de agua. Federal Button los tiró por una razón, se lo dije, se lo dije. Maldito Federal Button, pues, güey, tú, güey, tú hiciste ese desmadre. Nos ha, nos ha pillado el cabrón, nos ha pillado. Mientras tanto, vamos a enfocarnos en otro mercado, ¿no? Yo creo que eso estaría mejor. ¿Qué onda? ¿Qué te parece si vendemos estos hoteles permanentemente? ¿Te refieres a tiempos compartidos? A clubes de vacaciones, vamos a llamarlo. Ron sufre, Ron sufre, así que tiempos compartidos. Pues, de todas maneras, vamos a encontrarle un poco de operación de telemercateo, telemercadeo, y adquiriremos lo que se necesite para esta onda pacante, chingón. Vamos a llamar telemercadeo, a ver qué chingados. Está bien, está bien, ¿no? Pero si se lo chingón, les dije que me sonaba sospechoso que no hubiéramos comprando tan pinche barato. Acabo de adquirir una operación de telemercadeo, ¿qué tranza? Buena, buena jugada, buena. Sí, sí, sí. Vamos a usarlo para llevar a nuestros clientes a que compren todo. Este güey también anda medio de chaquetas, ¿no? Pero bueno, ya compramos nuestro último, nuestro último multiplicador, muchachos. A ver, ok, manejar. Mira, ahí está, ya tenemos todo, 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 todo. Vamos a ponérselo, chingues, mamita. Mira, 267 mil baros. Polo en el carrito, demonios, tengo para eso y más. Vámonos. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuál, qué sigue en la historia? Ah, mi buen amigo Alpanchito. ¿Qué onda, tienes otro minuto? Simón, ya dijimos que, hey, Simón, necesito que limpies todas esas reviews de los hoteles de internet en esta noche. Eso suena fácil, eso suena fácil, dice el buen Alpanchito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a amenazar, gente? Perfecto. Ah, es aquí mismo, perfecto. Ya hasta me ahorraron el pinche viaje. Parece que eso es una ventila. Ok, vámonos. Ah, caray, venga, perfecto. Vamos para acá. Ah, cabrón, miren cómo casi me mató. Todo bien, todo bien, chavo, todo bien. No tenías que haber gritado como loco. ¡Ya llegué! Tengo que hackear el sistema. Ok, encuentra el área de... ¡Tama! ¿Vieron esa tontería? Me metí en una pinche ventilación nada más para pura jalada. Nada más. Venga, hackear. ¿Qué dice? ¿Destruir? Ah, perfecto. Pero es que me ponen granadas y no me avisan. ¿Puedo morir? ¡Ah, cuidado! Ahí viene el débit de seguridad. ¡Chinga, toma de muchacho! No es contra ti el pedo. No es contra ti. Tú deberías de dejarme destruirlos, muchacho. ¡Ay, uy, 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 uy! Pobrecitos. ¿Cómo se llama? Macanas ahí contra mis granadas que no me chinguen, pobrecito. No les pagan lo suficiente. Esto... Morí. ¡Demonios! No les pagan lo suficiente a estos sujetos, muchachos. A ver, te voy a traer, me volví a meter un chingadasco. Aguado. Aguado. ¿Puedo destruirlo con otra cosa o es a huevo con esto? Porque sí me está causando un problemita otra vez. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Es que sí, es lo único, muchachos. Vean, no puedo cambiar armas. Ah, no, sí puedo. Ah, chingado, y saliste tú. Estás dormido ahí en los servidores, ¿verdad, perro? Dormiendo. No estás haciendo tu chamba, papi. No estás haciendo tu chamba. Eso. Eso. Vamos a dejar... Despejar un poquito el área, ¿no? Porque hace rato se estaba disparando muy a lo güey. Bueno, no a lo güey. Más bien muy cerca. Podríamos dañarnos horriblemente. Perfecto. Aguado, aguado. Vámonos, vámonos. Adiós, adiós. Chaito, mamá. ¡Yo me largo! ¡Ay, güey! Los resorterazos ya se dieron. Ya se dieron. ¡Vámonos! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos! Escapa del escenario. ¡Ay, güey! ¡Mi carro! ¡Mi carro se quedó ahí! Este güey no corre lo suficientemente rápido. Erter, no quiero que venga la polis, muchachos. ¡Vale! ¡Chingues, madre! Justamente lo que decía. Písale, papi. Y písale. ¡Uh! Esquivado, papi. Debió verse como un inútil ese güey. Así como, ¡ay, diablos! Lo quería atropellar y nanay. Nanay, pinche. Brutalidad policíaca de escabrones. Vámonos ya otra vez a los cuarteles, muchachos. A nuestros cuarteles. Vámonos, vámonos, papi. Yo me voy por aquí. Conozco un atajo. Un atajo milenario que está por acá. Perfecto, perfecto. Aguado. Permiso, cafecito. Con permiso. Que vamos a pasar. Que no ves que tengo un poquito de prisa. Tengo que entregar cuentas aquí. Espérate, carnachinga. Luego te arreglo el desmadre. ¿Qué onda? ¿Ya estás? A ver, estas reviews siguen estando arriba. Pensé que destruiste los servidores. Bueno, debe ser esa onda de la nube o algo así, mi amigo. Demonios, la nube. Necesitamos borrarlas de la forma tradicional, entonces. Comprando la compañía. Súper tradicional, güey. Huevo, huevo. Tal vez te tengas un descuento, ¿no? Tal vez. Comprando la compañía. 52 mil baros, chingas. Siento que vamos a terminar bien pobres, muchachos. Espero que no, pero bueno. Mira, sí que se ve bien encabronado. Vamos a ver cómo van estos hoteles. Perfecto, muchachos. Ah, pero si fue el otro cabrón. ¿Yo qué? Hijo de tu madre. Les digo, muchachos, que uno paga todo. Por ser un biche visionario. Por ser un millonario aquí en la isla, muchachos. Uno paga por todo. Quieren que pague por todo, demonios. Apenas lo ven con unos cuantos billetes. Y de repente, ay, sí, me atropellaste. Págame. Ah, saquese que te voy a andar pagando, chingada madre. Vámonos, vámonos. Solamente me estorbabas. A él se los encargo. Era malo Ryan, perros. ¿Qué pasó? Cuéntame, dime, buenas noticias. ¿Hay algo bueno en los hoteles? Sí, podemos enviar un crew para renovarlo. El resto, ¿sabes? No necesitamos ni siquiera levantar un dedo. Ah, pero. Entonces necesitamos darles. Acercarnos de una manera más suave. Buen punto, buen punto. Entonces nos acercamos de una manera suave. Reducimos el impacto que tendrán estas reviews online, ¿no? Estas reseñas online. Además, cambiaremos todos los métodos para reducir las sospechas. Podemos usar infestaciones como chinches, algo así. Más fácil de borrar, ¿no? Literalmente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Entonces, podemos mandar a una compañía de exterminación para limpiarlas. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Les digo que yo creo que el único aquí que tiene esa pinche visión buena del negocio es el pinche Ron, muchachos. Es Ron. Porque los demás como, ah, sí, compra, compra, güey. No hay pedo. Ahí lo ponemos y toda la chingada. Y al final me están, me están jodiendo. Se está metiendo con mi dinero. Cámara, ya, ya adquirí la compañía de exterminación y la de pestes también. Perfecto, perfecto. Ahora podemos meterlos a todos los hoteles. Ahí está. Más hoteles ahora están disponibles para comprar. Értebra, o sea que tengo que andar comprando hoteles. Ahora resulta, maldita sea, tanto pinche barro desperdiciado. Ok, tenemos que desconectarnos de la visión de taxis. No tan rápido. Déjame hablar con ellos. Ok, perfecto. No rayaste mi carro, ¿verdad, cabrón? Vámonos. El último, el último de los mohicanos. Ya nos estamos acercando al final, muchachos. Ya sé que llevo como dos, tres capítulos diciéndolo. Pero esta vez es verdad porque ya hice muchas de las misiones alternas. Que ya les dije, era, constaba en administrar sus dineros. Como por ejemplo, en la del chocolate le sobraba una pasta de cocoa que no era comestible ni nada. Así que ese güey la vendió como productos de belleza natural, ¿no? Y ya tuvimos que comprar, pues, las, la, como, ya saben, la compañía. Tuvimos que, ay, cabrón. Tuvimos que comprar la compañía. Tuvimos que, que darle ahí un varo a varios para que la vendieran y cosas así, ¿sabes? Ah, cabrón, ese güey, ¿quién es? Crosser is killing us. Crosser nos está matando, muchachos. Es como Uber, básicamente. Nuestros taxis ganarían más si los vendemos como chatarra. ¿Y qué demonios hay de los lobbyists? Los lobbyists eran sujetos que, que creaban problemas donde no los había, básicamente. Pues, no sé, dicen que Crosser tiene mucha onda de obra de caridad. ¿Obra de caridad? ¿Qué es eso? ¿Obra de caridad? ¿Qué? Ah, es eso. Podemos destruirlos en esta, en esta misma tarde. Ok, ok. Vamos a ver. ¡Oh, Ponchero! Es en la casa. Me da mucha emoción ver a este cabrón, como que me representa, ¿sabes? Tenemos el mismo cuerpo, el mismo cabello, la misma calvicie, el mismo bigote, el mismo tatuaje, incluso. Estamos igualitos, muchachos. Tengo otro trabajo para ti. ¡Simon! Un chingada más, esta es su frase, su catchphrase de Alpencheider, Simón. Vamos a encontrar un carro de un Crosser. Venga, me encanta su celular, es lo más genial de la historia, muchachos. Venga. Ya está, muchachos. Ya va un Crosser contigo. Súbete y entonces haz algo para que tenga mala publicidad. No hay problema, tengo esto, amigo. Sí, él sabe de hacer mala publicidad, muchachos. Él sabe todo este pedo. ¿Ya llegó el Crosser? Venga. Ahí está mi Crosser. ¡Chingale! ¡Ja, ja! ¡Vámonos, Crosser! Acá. Ahora vámonos. Vamos a la estación de televisión. Vientos. Hay que crear mala publicidad desde el principio. ¿Les parece ciego con el carro chocadón? Taría bueno, ¿no? Contra una ambulancia. ¡Eso! Así ya saben que estamos todos pinches madredos. Que llegue sucio también. Por si las moscas. Otro choquecillo. Con otro Uber. Digo, con otro Crusher. Eso, ahí estamos. Bienvenidos a las noticias de la tarde. En vivo, desde afuera de la estación. Dime que tengo que... Ok. Cloud on the audience. La aplasto. Perfecto. Buenas. Buenas tardes. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, perdón! ¡Perdón! ¡Oh, qué decía! ¡Oh, qué tonto! Ok. Entonces vamos acá otra vez. ¡Ah, con permiso! ¡Ah! ¡Demonios! Ok. Hay que tirar el carro fuera de la estación. Venga. Ya estamos lo suficientemente lejos. Ya vi arriba el medidor. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Un conductor de Crusher. ¡Vámonos, vámonos a volar! Se ha dicho, Bobby. ¡Eso! Mira, ahí en medio recibí mis mensajes. ¡Qué branda! ¿Ya viste las noticias? Espérame un tantito. Déjame ver qué tranza. Ya se fue hasta su casa a ver qué tranza. Es que fue un evento magno, muchachos. Crusher ha dejado de hacer sus operaciones indefinidamente. Después del horrífico o terrorífico incidente que pasó. ¡Oh! Que mandó a nuestro propio Goff Jefferson al hospital. O sea, el güey que andaba transmitiendo allá afuera. ¡Uh! Las fuertes confirman que Crusher no hace chequeo al historial de sus conductores. O de ningún conductor. Así que esto solamente fue la punta del iceberg. No se ve bien. No se ve nada, nada bien para Crusher. ¡Ajá! Entonces necesitamos... ¿Qué? Ok, mejor seguro que apenado. Algo así decía ahí. ¡Vámonos, misión completa, muchachos! No estamos siendo nuestros enemigos. Y entonces... ¿Todavía no puedo finalizar el pinche show? Ya has estado yendo al gimnasio. Seguramente te van a llamar pronto. Güey, ya mis articulaciones no lo aguantan más. ¿Has intentado aerobics acuáticos? Mejor ve al centro recreativo. Ahí te darán una pruebita. Y con esto, muchachos, vamos a chingar. ¿Tengo que ir ahí? Ok. ¡Scooter! ¡Levántate, son las 3 de la tarde! ¿Por qué no has ido...? Ah, no. Quiero que vayas conmigo al centro recreativo. Pues ahí vamos a terminar el capítulo del día de hoy, muchachos. Nos vamos a rifar otros capitulillos mientras... Entre... Más bien, nos vamos a rifar otras misiones entre capítulos, muchachos. Para que así le avancemos rápido a lo que viene siendo la final, ¿no? El final de todo. Para ver cómo termina esta onda. ¿Vienes? Me voy a hinchar con todas esas ondas del agua. Ok. Entonces te veo después de mi clase. ¡Qué bonito, mira! Vámonos. Vamos a hacer unos aerobics con todo y ropa porque aquí no está bien la indecencia, digo. Eso. Ahora AX. Levanten sus manitas. Levanten sus piecitos. Muevan sus caderas. Y todo lo demás. Somos viejitos, pero queremos estar activos. Yes. Mira, esta se me fue bien. Mira, hay un cargador. Déjenme entrar. Ah, caray. Ese cabrón se fue con el carro. ¡Scooter! Demonios. El video de un rapero local llamado a sí mismo DJ Jokic se ha vuelto viral. Es un rapero que... ¿Qué? Ah, que se puso loco después de... Oh, de que una barista escribió su nombre mal. Demonios. Y le aventó el pinche café valiendo madre. Güey, ese es el tipo de publicidad que no queremos. ¡Ay, lo mandaron al bote! ¡Ah, a la baraja! ¿Qué demonios te ocurre, Scooter, con un demonio? ¿Qué demonio? ¿Que estoy mal? ¿Eh? Definitivamente soy famoso en el internet. Este es el mejor día de mi vida. ¿Qué? ¿Es en serio? Necesitas... A ver, necesitas pensar esto. Por 15 minutos. Y saca lo que puedas de estos 15 minutos de fama. ¿Eh? Porque... Yo saco un álbum inmediatamente. ¡Exactamente! Espera, espera, espera. ¿Qué hora? ¿Qué se le ocurrió? ¿Qué se le ocurrió? Entonces, había por aquí una marca... Más bien una disquera. Vamos a ver. Vamos a comprar la huevo, ¿no? Adquirir la disquera. Vamos a lanzar a Scooter a la fama. Y vamos a ordeñar todos sus 15 minutos de fama y sacar dinero de esto. ¿Cómo chingados no? Ya que este cabrón no hace ni madres. Vamos a tratar de sacar... Pero... ¿Ok? Suscribirse y darle un gran like a este video si algo más mínimo les gustó. Yo regresaré mañana con otro videíto de otra serie. Y en unos días continuamos esta historia que ya está llegando a su final. Se está poniendo buenas las cosas y Fredder Bottom se va a poner bien loco. Así que, muchachos, aquí lo dejamos. Ya Scooter está con nosotros. Está sano y salvo. Vamos a ver hasta dónde llega su carrera. Así que yo soy Chad, muchachos. Quédense aquí en este canal viendo ahí los demás videos de esta serie. Yo me despido. Nos vemos mañana. Gracias por ver. Y nos vemos. Bye.